Esta mañana damos la bienvenida al Estudio de México al Día a Sara Elena Mendoza, ella es subdirectora de contenidos diversificados precisamente del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y nos da mucho gusto que esté aquí porque como le hemos informado a lo largo de los últimos meses, se ha iniciado una intensa campaña contra el analfabetismo en este país que desgraciadamente todavía hay personas hoy en este momento que no saben leer y escribir y son muchos los sectores, Sara, que se están preparando precisamente para dejar el analfabetismo. Muy buenos días. Buenos días, sí, así es, así es, justamente esta es una campaña de gran escala en donde se trata de que el analfabetismo pueda ser realmente abatido y que pretendemos alcanzar a 2.2 millones de personas en esta situación, ellas se encuentran en esta situación muchas más, pero bueno, pretendemos de aquí al 2018 que 2.2 millones de personas abandonen la situación de analfabetismo con una oferta de calidad. En ese sentido, están emprendiendo un nuevo proyecto para justamente alfabetizar a gente de los Cerezos, que se encuentran en los Cerezos, que es para poder otorgarles unas nuevas posibilidades de vida, supongo que es cuando salga, ¿no? Sí, miren, desde luego a las personas que se encuentran tanto en los Cerezos como en los Cerezos, en los centros federales, de lo que se trata es de darles una oferta educativa en donde por un lado, además de que aprendan desde luego a leer y escribir, pero recordemos que el proceso de alfabetización es un proceso que se inicia y que no termina en un corto tiempo, sino que las personas estamos continuamente aprendiendo y desarrollando nuestras competencias. Entonces, en el caso de las personas que se encuentran en condición de encierro, de lo que se trata es de poderles ofrecer tanto los servicios de alfabetización como de primaria y secundaria con una oferta pertinente, como ustedes lo han dicho, a su situación. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas realmente puedan desarrollar competencias, capacidades psicosociales, además del estudio propio de la educación básica, puedan desarrollar estas competencias, pues, ¿para qué? Para entender su condición, para afrontar con mejores elementos esta condición, para que realmente se pueda mediatizar su condición de vulnerabilidad, porque finalmente, aunque una persona esté en condición de encierro y pierda una serie de derechos, no pierde su integridad como ser humano en términos de sus necesidades de relación social, de relación con su familia, aspectos de la sexualidad, en fin, hay una serie de elementos que las personas, pues, las siguen teniendo. ¿Sabemos en este momento cuál es la población de esta gente que está en los cerezos, en los diferentes cerezos que tiene el país, que no saben leer y escribir? Pues no, mira, no tenemos una cifra exacta, pero en este momento lo que yo sí te puedo decir es que estamos atendiendo a más de mil personas en esta condición dentro de los cerezos, y no solamente, insisto, personas que no saben leer y escribir, sino también personas que necesitan concluir su educación básica. ¿Y qué modelos utilizan para justamente alfabetizar este tipo de personas que tienen un pasado o alguna otra forma delictivo? De brindar atención en educación básica, además de alfabetizar educación básica, se utiliza un modelo que se llama modelo educación para la vida y el trabajo. Y este modelo, precisamente lo que persigue, pues, es algo más que los contenidos que consideraríamos únicamente tradicionales o propios de la educación básica. Ahora, también hay que decirlo, que en una etapa, sobre todo de esta gente que está recluida, la educación es una manera también, pues, de crecer espiritualmente o como seres humanos. Es decir, es una terapia, además, obviamente, de lo que implica el aprendizaje. En efecto, para quienes están estudiando, es una manera de desarrollarse más integralmente. De rehabilitarse. Pero, además, si nosotros dentro de esta oferta educativa les ofrecemos elementos para que puedan lidiar mejor con esa condición en la que están viviendo, pues, les resulta mucho más útil. De eso se trata justamente. Y, además, hay personas en esta condición que, como ya tienen, de alguna manera, sus estudios más avanzados, han logrado estudiar incluso el bachillerato, o hay personas que han estudiado a nivel universitario. Son estas personas quienes se prestan como asesores para poder ayudar a sus compañeros a desarrollar sus estudios. ¿Cómo reciben estas personas recluidas la posibilidad de aprender o de recibir alguna instrucción? Bueno, pues, justo dentro de la propia condición de encierro, el reclusorio, el centro de readaptación social, lo que ocurre es que entre los mismos reclusos se elige o se invita a alguna persona que ya tenga estudios más avanzados a apoyar a sus compañeros. Se le forma o se le capacita como asesor. Y, entonces, con esa capacitación, él puede, y con los materiales educativos correspondientes, él o ella pueden brindar los servicios educativos. Sí, es decir, que no puede alguien inscribirse, suscribirse, como hay otros proyectos del INEA que sí puede ciudadanía abierta. En este caso no, tiene que ser alguien de dentro del Cerezo para poder llevar a cabo. Así es, el asesor tiene que ser dentro del Cerezo, pues, por condiciones de seguridad. Claro, por supuesto. Muy bien, pues, le agradecemos muchísimo la presencia en México al día, Sara, por esta importante labor, sobre todo porque uno de los objetivos de las cárceles es justamente rehabilitar a sus presos. Sí, así es, por eso son centros de readaptación, hay que avanzar en ese sentido. Y, no, y la gran campaña que hay para alfabetizar en este país, que ya veíamos, hablábamos del sector de la construcción, de la gente que está trabajando en la construcción, de los reos, en fin, de todos los sectores vulnerables y que en ese momento todavía no saben el riesgo. Todos tenemos que entrar y todos podemos participar en este esfuerzo. Muchísimas gracias, que pase un excelente día. Muchas gracias, igualmente.